¡Gloria a Dios! A ver, ¿cuántos dicen en esta noche que hay victoria? ¡Amén! En esta noche hay victoria, hermanas. ¡Amén! La victoria ya la tenemos, porque el Señor, Él murió por nosotros y la victoria que echamos Dios hace mucho. ¿Amén? Así que si estás en lucha, estás en prueba, deja todas las manos del Señor, porque Él es que te vea por ti. ¿Amén? Él está contigo. Yo le doy gracias a Dios por este precioso lugar que el Señor le ha dado el predilecto, estar aquí en esta noche con ustedes, gracias por conocerles el amor de Ota en este lugar y esa vez que quiere el Señor. El Señor tiene un corazón humilde, un corazón que se humille a la presencia de Dios. Y el Señor te puede a todos. Yo le quiero compartir, le voy a leer el Salmo 23, que dice, Jehová en mis pasos y nada me faltará. En pasto dedicado, en naranito. ¿Amén? El Salmo este dice, Jehová en mis pasos y nada me faltará. Él es quien nos está diciendo, que nada, nada nos faltará. Y Él nos va todo lo que nosotros necesitemos, que el Señor nos va a dar. ¿Amén? Cuando yo estaba en tiempos y cuando nací el Señor, yo era muy denegada, ¿sí? Me faltaba mucho. Después mi esposa nos va a contar, porque conocimos al Señor. Yo nunca tenía las cosas como hay ánimo. No eran las cosas que aprendí en superar el Señor. ¿Sí? Yo nací de una familia muy humilde, muy joven, que tenía muchos años, cuando yo tenía que salir a vivir. Fui abusada por mi papá teológico. Pero Dios me enseñó a amar, Dios me enseñó a perdonar, ¿sí? El perdón trae liberación, el perdón trae victoria. Yo lo que yo aprendí fue a perdonar a mi papá, que es lo que él me había hecho. Dios me dio ese privilegio de poder hablar con mi padre, de decirle que lo amaba, que necesitaba un abrazo de papá, y le pedí perdonar a mi papá, ¿sí? Y al año siguiente me llaman el ejecutante, nosotras somos de Córdoba, yo y mi esposa somos de Córdoba, y al año siguiente me llaman si mi papá había sucedido. Yo le dije gracias al Señor saber por qué, por qué me dio la libertad de poder hablar con mi papá. Porque es la cosa que el Señor me dijo a mí, ¿quién sos tú para no perdonar a tu papá? Yo te he perdonado, ¿quién sos tú para no perdonar a tu papá? Es mi piso, sí, desde el Cristo y todo el mundo. De todos los pueblos de Cristo que me ha sucedido. Yo nací de una familia muy humilde, muy pobre, y cuando conocimos al Señor, a poco tiempo, y con mi esposo, se acababa confiado y no sabíamos, no sabíamos manejar la economía, ¿sí? Y una noche tenía cuatro panchichas, yo tenía la mitad soledad y la leche, y no teníamos nada con él, no teníamos nada. Yo refiero la habitación y yo hablaba, y yo decía, aquí le doy a mis hijos. Yo me he tratado que yo esté tomando un mal, que estaba para mí, pero es cierto, porque yo sé lo que viví, yo sé de dónde y yo me he tratado, ¿sí? Y así se lo digo, bueno, oramos con mi esposo, yo les decía, pasé un minuto, cinco minutos, me cambiaron la puerta, en mi mitad, en mi mitad, porque era la puerta de mi casa, y en mi mitad de mi comunidad. Yo le decía, yo no soy atrevenida, pero sé que vos te has pasado por una necesidad por la noche. Hermana, esta noche me llevaron a mi esposo, y era más fuerza de mi encaregura, para que la gente me ha hecho por eso. Por eso, siempre que lo contamos de mi parte de mi gente, lo va a mi esposo y nada me faltará, ¿sí? Él me lo va a hacer faltar nada. Él no me va a dar más para que no lo niegue, ni me va a dar menos para que no lo niegue, Él me va a dar lo justo y lo necesario. Él conoce lo que vos hoy estás en mi corazón, Él conoce tu necesidad. Si él está pagando el fango de ti, decía, yo va a mi pastor y nada me faltará. Todas las pruebas que hemos pasado, el Señor siempre estuvo allí. Su mano poderosa estuvo en nuestra vida. El sanado, el levantado, el restaurado, Él siempre estuvo aquí con nosotros. Y aquí también está con nosotros. Aquí nos siente el poder del Espíritu Santo. Dice que cuando Jesús pasaba, dice que todo se sanaba. Con la presencia de Dios, si yo le creo a mi Dios, Él me sana. Él me da todo. Él es el dador de la vida. Él es el dador de todas las cosas. Yo no debo temer de nada, porque Él está con nosotros en esta noche. El Espíritu de Dios está en este lugar. Así que alábales, alábales al Señor. Glorifique el nombre de Dios. Y todos aquellos que no conocen a Cristo, vean una iglesia poderosa. Una iglesia que alaba a Cristo. Sobre todas las cosas, aunque haga lucha, prueba, nosotros le alabamos a Dios. A Dios viviente, porque Él pelea con nosotros. Que Dios les bendiga mucho y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!